Hoy estamos en 19 de agosto del año 2021, ¿sí? En la clase anterior vimos sobre el antivirus, que es un escudo que nos protege al momento de que un virus vaya a entrar a nuestra computadora, él lo protege y lo mantiene ahí hasta nosotros notificarlo para que los eliminemos, ¿verdad? Entonces, ahora bien, los virus, sabemos que los virus informáticos son una de las grandes amenazas de la sociedad actual. Es así porque vivimos en un mundo digital e hiperconectado. Cada segundo se crean tres virus en el planeta, por lo que existen infinidades de software maliciosos. Como usuario de cualquier equipo informático o smartphone, debemos de conocer los virus más comunes a los que estamos expuestos, ¿sí? Entonces vamos a colocar en nuestro cuaderno, por favor, tipos de virus. Y colocamos como número uno, Adware. Este está acá. Número uno, Adware. El Adware se instala de forma disimulada o directamente oculta. El Adware nos mostrará anuncios donde antes no aparecían ofreciendo publicidad basada en nuestras visitas o búsquedas. Además, reducirá la agilidad operativa de la memoria RAM. Imagínense cómo es este virus, ¿sí? Que busca en nuestro historial qué es lo que hemos buscado. Y cuando nosotros entramos a una página, automáticamente se van a crear publicidades relacionadas con lo que nosotros estuvimos buscando anteriormente. Imagínense cómo son de maliciosos. ¿Cuál era ese virus? El primero, Adware. Ok. Se los voy a señalar aquí, porque si no se me van a... ¿Copiámosme? Sí, por favor. Vamos a ir copiando. Entonces, les decía, imagínense cómo es increíble cómo programan estos virus para que vean nuestro historial y se den cuenta de lo que nosotros buscamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, sí, por ejemplo, yo vine y busqué, imagínense, maquillaje, el maquillaje que está popular ahorita, ¿verdad? Imaginémonos que yo soy mujer y a mí me gusta el maquillaje. Bueno, entonces... Ah, imaginemos que soy mujer. No, imagínense, no, yo soy... O sea, es un ejemismo. O sea, yo soy mujer, me gusta el maquillaje y, bueno, yo voy a buscar eso en internet, ¿verdad? Maquillaje que cubre todas las imperfecciones. Imaginemos. Entonces, el virus este va a ver que yo anteriormente busqué lo del maquillaje y me va a empezar a tirar anuncios de maquillaje, ¿verdad? Entonces, yo digo, ay, lo que estaba buscando. Bueno, y voy a ingresar y casi sin saber qué era este virus, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Vamos a escuchar a Juanmi y luego a Génesis. Todo lo que dice, cada uno como adiguar y colocamos los significados. Así es. Todos. Sí, vamos a ver, bueno, los que nos da tiempo ahorita, ¿sí? Génesis. Mis, como usted dijo, buscar maquillaje para cortar las imperfecciones, solo hay que ponerse una bolsa y ya. ¿Solo una bolsa? Sí, mis, solo le abre hoyitos y ahí está. Se cubre todas las imperfecciones. No, pero maquillaje sin bolsa, el maquillaje que nos pone bonitas, el que nos arreglamos con él. Entonces, chicos, copiamos el primero, por favor. Bonitas ya son, eso lo aseguro. Ya somos bonitas, pero el maquillaje nos da el toque. Sí, nos decoramos la cara. Me avisan cuando terminen el primero y seguimos con el segundo, ¿sí? Vamos con la segunda entonces, chicos. Es el spyware, ¿sí? El spyware es, este recopila la información de nuestros equipos. O sea, se roba la información que nosotros tenemos y los transmite a otra entidad externa sin que nosotros, que somos los propietarios, lo sepamos, ¿sí? Y lo peor del caso es que es sin nuestro consentimiento. Entonces, después, esos datos, esa información que este virus se robó, lo pueden usar como, por ejemplo, aquí dice, como chantaje a la víctima. Como, por ejemplo, yo sé, nos pueden, imagínense, puede dar un mensaje diciéndonos que sabemos que, cómo se llaman nuestros familiares, cómo me llamo yo, mis datos completos, como, por ejemplo, mi número de DPI, mi número de celular. Entonces, los pueden empezar a utilizar como para hacer chantajes, ¿verdad? Como para pedir dinero y todo eso. Entonces, debemos de tener cuidado. Este es uno, creo que este es uno de los virus más feos que existe, que es que se roban nuestra información. ¿Verdad? Entonces, vamos a copiar este como número dos. Yo no tengo nada en la computadora, solo ni un modo, y otra es aplicación. Pero nada, ninguno puede. A una vez a mí me pasó, fíjense, yo no recuerdo en qué me metí, la verdad, no sé por qué, pero empezaron a llegarme notificaciones de seguridad, como, por ejemplo, otro usuario ha intentado ingresar a tu correo electrónico y todo, y a empezarme a decir que cambiara la contraseña y así. Cuando yo me voy metiendo, porque yo tengo mucha, como mucha seguridad en esto, que es mi correo electrónico y todo eso. Cuando me voy metiendo, me tiraron de que viera en qué ubicación estaba la persona que me estaba hackeando mis cuentas, ¿verdad? Entonces, cuando yo me metí, imagínense que era una persona de Afganistán. ¿En dónde me metí yo? No sé. Entonces, hay que tener... ¿Qué cosas de que varas de allá? La misa afganistana. No, o sea, querían hackear mis cuentas. Si no me llegan las notificaciones, esto es de seguridad, probablemente me hackean todo. ¿Te cuentas algo muy bonito? ¿Cómo? Me pasó de que me pusieron un anuncio de que había ganado un iPhone último modelo. ¡Ay, Dios! Y una computadora, que me salió premiado algo. Ajá. Y algo, creo. No, eso que también... Me pasó a esa pieza, es una mentira. ¡Hasta es una moto! Llamándose a no sé qué número. No, hay que tener cuidado, chicos. Yo, para ser sincera, a mí me tiraba anuncios de que... Chicos, por favor. Vamos con el malware, sí. El malware, este altera el funcionamiento normal de un dispositivo, destruyendo los archivos o corrompiéndolos. Para seguir contagiando equipos, emplean un código vial mail, por ejemplo. Entonces, este, por ejemplo, va a empezar a robarse nuestra información y al momento que nosotros queramos buscar nuestros archivos, ya no van a aparecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya están infectados de este virus y no va a dejar que nosotros ingresemos. Entonces, también copiamos el malware, que es número 3, ¿sí? Chris, eh... Sí, Ferraria, realmente me confundí. ¡Mentira! Es que ando, ando muy... Seguimos con el otro entonces. Se lo voy a borrar aquí porque si no... ¿Cómo lo bajo? Vamos a copiar ahora, chicos, el que se llama Ransom War, ¿sí? En este caso dice, el ladrón cibernético, o sea, este es una persona el que maneja este tipo de virus, ¿sí? Pide un rescate económico a la víctima para devolver el control de un equipo. De no ser así, se perderá toda la información o podrá ser publicada en internet. Imagínense qué peligrosa, porque este ya no es el virus que lo programan, sino este ya es una persona que ya que es un hacker profesional, ¿verdad? Entonces, él roba toda esta información de nuestra computadora y se comunica con nosotros por si han dado caso a nosotros que recuperar eso, tenemos que darle algo económico para poder recuperar todo, ¿sí? Como que si fuera una amenaza. Ajá, sí, como... Es una amenaza, pues. Entonces, que si no se da, imagínense, hasta pueden publicar la información en internet. Entonces, muy peligroso. Mis, lo pueden publicar o lo pueden vender a precios muy altos en algo que se llama Deep Web, que es donde venden muchas, pero muchas, pero muchísimas cosas bastante ilegales. Imagínense. Alejandro, ¿cómo la conoces? Es mi pregunta. ¡Gracias! Adiós.